Cuando yo te vi, sentí que eras para mí Te quiero descubrir y yo no quiero compartir Ay, 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 te voy a enseñar Te voy a silenciar fácil Quédate un rato aquí Muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí Muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos, bailamos sin parar Quédate un rato aquí Muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Gracias por ver el video.